hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol en este vídeo vamos a hablar de amores técnicos la previa chile australia y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y habló así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que estamos acá desde el estadio del spartac de moscú donde se va a jugar el próximo partido recordemos que el partido contra alemania fue en kazán y por momentos quizás me voy a desaparecer de la imagen para que nos enfoquemos en la pizarra ya como siempre tengo acá tenemos acá el equipo del 7-0 que es el equipo que probemos promovemos en este canal y que hemos dicho que si pisi juega con este equipo y pierde aunque al día siguiente cierro mi canal y me desaparezco de youtube ya entonces con respecto a ese equipo los cambios fueron ya fue en salida generalmente él lo coloca acá en su lugar jugó isla bravo sigue lesionado en su lugar jugó johnny herrera y por acá no jugó ni puch ni fue en salida ya y en su reemplazo no jugó nadie ok chile jugó con 10 jugadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 contando el arquero porque él saca fue en salida todo lo que vamos a hablar ahora es como una introducción para explicar lo que sucedió con pisi y para entender un poco su razonamiento que ya lo hemos lo hemos mencionado antes porque sacó fue en salida porque fue en salida a pesar de que juega bien es su regalón entonces él tiene que rotar a sus regalones rotación de regalones eso lo hemos dicho acá entonces sacó fue en salida para colocar a otro de los suyos ya pero ese otro no existe entonces no lo colocamos y punto a vidal lo cambio de posición entonces acá tenemos un problema problema táctico con el arquero herrera porque él no llama a castellón o alguien que juegue con los pies si juega herrera no es nada en contra de herrera herrera puede jugar pero con un 10 en la cancha se lo explicado otro problema táctico con isla ya aunque en este en este partido es la jugó muy bien ya voy a explicar por qué jugó muy bien tácticamente entonces no lo voy a colocar como problema táctico muchas personas quieren culpar a isla por el gol pero la culpa no fue de él la culpa fue de pisi ya acá otro problema semi táctico vidal cambiado de posición y a eduardo vargas ya lo hemos dicho innumerable innumerables veces eduardo vargas sólo funciona acá él no funciona acá y él no funciona acá es por esa razón se fue de alemania porque el técnico de alemania lo colocaba acá o acá y él no rendía porque él utilizaba julian este técnico que ha sido comparado con san paoli y que yo le mencionaba en la teoría de 1994 el usa dos delanteros únicamente entonces vargas no tenía no usaba centro delantero ese técnico ese varga no tenía razón de ser porque lo cambiaba para allá o para acá y no rendía entonces pisi lo vuelve a cambiar para acá pisi ya había intentado con castillo moviendo a vargas y no le resultó ya pero lo sigue haciendo lo movió de nuevo entonces otro problema táctico ya entonces un problema táctico ya no contemos a isla dos problemas tácticos tres problemas tácticos aránguiz lo cambió de posición y un jugador menos menos uno entonces tres problemas tácticos y un jugador menos que fue lo que sucedió isla porque digo que jugó bien porque alemania jugó con un 3-6-2 alemania jugó con un 3-6-2 3-6-1 que son 11 alemania jugó con un 3-6-1 entonces que hacían los alemanes metían 5 atrás entonces que hizo isla al final quedaba vidal sánchez y vargas quedaban así entonces que hizo isla yo siempre lo critico acá siempre lo criticamos porque él se va derecho hasta el final pero en este partido lo fue el único jugador que supo leer el partido y se colocó se empezó a colocar entre medio al lado de vidal o entre medio de vidal y vargas ok para quedar dos jugadores del mismo equipo sin marca en el medio ok en lugar de irse para el final ya funcionó algunas veces otras veces no pero fue el único jugador que leyó el partido de todo el equipo ya lo otro que sucedió en el segundo tiempo fue que estos dos subían cuando alemania dominaba estos dos que así como bajan suben estos dos se adelantaban más o menos así o éste subía ya el del medio da lo mismo para el análisis general y así quedaban quedaban con una línea de 5 arriba así como podían quedar con una línea de 5 abajo sigamos todos estos que defienden al jugador ya mucha gente defiende al jugador que no existió al menos uno chile jugó con 10 con tres problemas tácticos tres contradicciones del esquema de pisi y se empató a uno está bien el resultado o sea los jugadores no tuvieron la culpa la culpa la tuvo el técnico de no haber ganado el partido de no estar ya en el primer lugar del grupo de jugar el último partido quizás con un equipo dando descanso a algunos jugadores importantes todo eso es culpa del técnico entonces el año que viene si es que chile pasa al clasifica al mundial un detalle así te hace que llegues más cansado a que el equipo llegue más cansado a las instancias superiores que fue lo que sucedió ya lo explicamos cómo fue el gol lo explicamos antes del partido antes del partido explicamos cómo fue el gol dijimos que ter Stegen no tiene juego de pies no tiene juego de pies quedó claro o quieren más ya ter Stegen no tiene juego de pies solo tiene pases adelante por esa razón pisi colocó a vida allí pero no era necesario porque lo hubiese podido colocar a fue en salida como siempre lo hace y adelantar a vidal cuando fuese necesario y quizás que fue en salida bajar así es lo que quería era potencia en la en la presión en la salida ya pero al menos pisi identificó que ter Stegen no tiene juego de pies por esa razón colocó a vidal allí para que presionara la salida por nada más porque muchos por ahí andan diciendo que fue brillante que pisi colocara a vidal de delantero no lo colocó no lo colocó de delantero compadre no colocó a vidal de delantero lo colocó allí ok porque acá dijimos que ter Stegen no tiene juego de pies y que hay que presionarlo arriba y se le hace el gol y así vino el gol está en la previa de antes y está en el primer análisis de alemania mucho antes ya de hace como un mes o dos meses atrás entonces no fue brillante colocarlo delantero porque no lo colocó delantero ya lo colocó como un defensa acá para destruir este juego ter Stegen lo único que tiene pase hacia adelante y pase malo porque comprometió a su defensor y por allí vino el gol ya ahora cómo fue el gol de alemania que fue lo que ocurrió vamos a explicar este movimiento que no lo habíamos explicado antes ya qué sucede cuando juegan normalmente cuando juega el equipo los mediocampistas que juegan usualmente generalmente lo que sucede es que ellos se rotan ellos se rotan para despecificar energías entonces por ejemplo cuando chile pierde el balón baja días baja aránguiz y luego luego baja vidal descansó vidal en esa pasada no tuvo que bajar desesperadamente luego chile pierde la pelota más adelante en el partido baja días baja vidal y luego baja aránguiz ya en esta pasada descansó aránguiz y en otras oportunidades chile pierde el balón baja vidal baja aránguiz y luego baja días entonces ellos se van rotando para dosificar las energías del juego de desgaste que utiliza chile qué fue lo que sucedió en este partido ya vidal estaba allí charles aránguiz está cambiado de posición el jugador menos uno dijeron que necesitaban un volante con pegada le pegó al arco no le pegó al arco pegó pelotazo no pegó pelotazo le pegó algún jugador alemán no le entonces no entiendo de dónde sacan a que necesitaban un volante con pegada no lo entendí se dedicó a mandar balonazos al lateral para sacarla ya eso lo puede hacer cualquiera no dio cabezazo no ganó de los aéreos entonces el compadre no existió se jugó con un jugador menos ya que fue lo que sucedió se dedicó a hablar con medel se dedicó tenía mareado a gary medel y medel le daba instrucciones y luego se perdía esperaba la siguiente instrucción de medel o sea el compadre ya ha jugado cuántos partidos por la selección y lo único que hacía era conversar con medel cuando bajaba a defender el jugador menos uno ok el jugador menos uno que ya sabemos cuál es y cuando subía se dedicaba a seguir arturo vidal siendo que arturo vidal no estaba de centrocampista como tal estaba para presionar arriba entonces tú no necesitas no necesitas rotarte con vidal no lo sigas ok porque ya expliqué el sistema de rotación vidal no entraba en ese sistema de rotación entonces qué fue lo que ocurrió el único que bajó en la que en el contraataque alemán el único que bajó fue echarle arangue el menos uno no sabía que le tocaba descansar a días y con todo y eso día se ve en la repetición del gol porque el otro no se ve hay que buscarlo hay que agrandar el el televisor hay que comprarse un televisor nuevo y en ese televisor nuevo que es más grande ahí se ve ahí se ve el uno que venía venía por allá lejos ya entonces para la única cuestión buena lectura del juego los que lo defienden el juego buena quitada no tiene nada o sea el gol básicamente fue responsabilidad de él o sea de piscis que lo que lo coloca porque la culpa no es del chancho la culpa es del que le da el afrecho entonces ahí quedaron por eso vino el gol por la rotación fue una mala rotación tenían que hacer el gaste ok nadie le dijo a aranguis y a días que estaban jugando con uno menos y que no había rotación en este partido tenían que bajar los dos nadie se los dijo el pase vino muy fácil para el jugador alemán ya isla nada que hacer isla hizo un excelente partido ya la culpa no fue de herrera la culpa no fue de isla la culpa no la tuvo nadie excepto el técnico ok entonces eso sería el análisis para este partido luego los cambios no hicieron nada en lugar de ir a buscar la victoria se metió chile atrás porque alemania ha dominado ya ahora pasemos al partido de rusia portugal muy importante este partido ya porque alguno de esos dos equipos puede ser rival nuestro entonces que fue lo que ya con rusia ya se jugó el amistoso pero ya ya sabemos que antes de la copa centenario también se jugó amistoso contra méxico que los resultados fueron muy distintos entonces que fue lo que ocurrió con rusia habíamos dicho que tienen tres centrales ya que son los tres defensores y luego bajan los otros dos tienen tres defensores que son muy buenos en el juego aéreo ya pero porque el gol vino de cabeza si tienen tan bueno un juego aéreo porque víctor basen juega acá que es el mejor de los tres esto fue un error del técnico de rusia víctor basen juega acá cristiano ronaldo generalmente venía jugando acá y cuaresma acá pero qué pasa el técnico de portugal se dio cuenta anticipó que cuál era el mejor resultado para rusia meterse atrás entonces qué hizo si coloco a cuaresma no va a existir cuaresma porque la mejor cualidad de cuaresma es la rapidez y su precisión en el contraataque entonces si coloco cuaresma juego con 10 no lo coloco coloco otro delantero y más encima cristiano ronaldo ya que es muy bueno con el juego aéreo no lo voy a colocar del lado de víctor basen lo voy a colocar del otro lado y al técnico de rusia le costó 40 minutos al final del primer tiempo fue que se dio cuenta de que este defensor el de la máscara no se la podía con cristiano ronaldo y los cambió ya y luego no hicieron más gol entonces por ahí vino el partido luego tenemos el caso de méxico con nueva zelanda méxico subestimó al rival hizo nueve cambios al final les costó mucho ganar pero bueno lo hicieron y camerún australia empataron lo cual viene muy bien entonces ahora australia vamos a hablar un poco australia ya australia habíamos dicho que ellos se agrupan mucho de un lado de la cancha donde está la pelota por ejemplo si la pelota está acá ellos se agrupan mucho del lado donde está la pelota entonces habíamos dicho que la mejor forma de hacerle el gol es cambiando la pelota de lado y todo eso pero muy importante mencionar para esta previa que el mejor jugador de australia jedinak está lesionado y no puede jugar la copa entonces es muy difícil para australia dar la sorpresa en esta copa va a ser muy difícil para ellos dar la sorpresa en este partido entonces quizás en un caso como estos no es necesario que el gol venga exactamente de esa forma aunque sería lo mejor pero ya las individualidades van a superar mucho más a este equipo especialmente con la ausencia de este jugador de jedinak ya entonces para finalizar todos aquellos que defienden a este jugador que no existe ya dijeron algo de cómo iba a ser el partido dijeron que uruguay se le ganaba por el lado de coates dijeron cómo se le ganaba islandia no entonces no tienen credibilidad ok hay un documento que está en mi twitter donde analizo el desempeño de este jugador en el partido contra argentina un análisis muy detallado donde explico la nueva existencia de este jugador eso ha sido todo por este video esperemos el próximo partido que es el domingo en este estadio y si les gustó este video le pueden dar a like no olviden compartirlo y suscribirse si aún no lo han hecho si no se pierden mi próximo video se despide de ustedes la biblia del fútbol del fútbol